Gracias. Vamos a hacer 42 en la práctica. Va a estar bueno esto. Vamos a esperar unos minutos nada más. Vamos a esperar para tratar de empezar puntuales ahorita a las 17 horas de Ciudad de México. Tenemos gente de Baja California, tenemos gente de Cancún. Entonces hay un poquito de desfase por la cuestión de las horas. Entonces, pues, para que ahorita comencemos todos a la par. Vamos abriendo la sala unos minutos antes nada más para que al final de cuentas esto pueda grabarse y pueda tener la mayor cantidad de gente que sea posible. Vamos a esperar dos minutos nada más. Ya tenemos 16 participantes ya conmigo, 15 entonces. ¿Qué vas a hacer de tu vida? ¿Un barrendero vago? Tenemos los micrófonos de todos los sentidos, entonces, pues, por ahí, un barrendero vago, no sé dónde salió. Bueno, vamos a quitar también el micrófono. Tenemos a 16 ya. Dos minutitos nada más en lo que entramos todos por completo. Bueno, me presento. Su servidor, soy el doctor Edgar Domínguez Arciniega. Estamos aquí en Ciudad de México, pegaditos a Ciudad de México. Vamos a estar llevando lo que es un curso crash de lo que es farmacología del dolor. Desgraciadamente, parte de lo que nos ha estado llevando a la cuestión de la cuarentena es el hecho de tener que estar muchas veces en cuestión de casa, si no es que todo el tiempo. Entonces, muchas de las dinámicas que teníamos todos en el día a día han ido variando y han ido cambiando. Y, sin embargo, ha cambiado la necesidad de las cosas urgentes que hemos tenido. Eso ha implicado la cuestión de la realización precisamente de este curso. Un crash en lo que es medicina del dolor. Entonces, vamos a empezar con lo que es propiamente el curso. ¿Qué es esto? Espero yo que jamás lo hayas vivido, pero desgraciadamente mucho nos ha tocado. Estar a las 2, 3 de la mañana con un familiar con fiebre y no saber qué hacer. No saber si en un momento dado el ofrecer los medicamentos sea una buena opción, sea una mala opción. Si realmente te va a servir para lo que tú necesitas. Que a las 2 de la mañana tengas un paciente con fiebre y no encuentres un tratamiento que tú puedas aplicar diferente a lo que venías ocupando previamente. Entonces, no todos los tipos de dolor son iguales. No todos los tipos de dolor tienen que ver de la misma forma con todos los pacientes. Entonces, ¿qué es esto? Un crash. Para que tú puedas saber cuál es el mejor fármaco que puedas aplicar, pero sobre todo, que tú puedas determinar la terapéutica que vas a seguir con un paciente. Su servidor, soy médico cirujano, egresado por la UNAM. Tengo la certificación internacional en farmacología clínica. Entonces, voy a tratar de hacer que esto sea lo más práctico posible para que lo necesario lo tengas. Pero lo más importante, para que pase lo que pase, tú tengas la confianza de que lo que yo necesito, lo tengo. Vamos a estar llevando la plática poco a poco. Ahorita iremos viendo realmente las diapositivas. Pero lo más importante, si en un momento dado hay alguna duda, alguna cuestión, ponlo en el chat y lo resolvemos en ese momento. ¿Qué es lo importante aquí? Que no te quedes con absolutamente ninguna duda. Este es un curso que será completamente sin costo, absolutamente sin costo, en la cual lo estaremos llevando en cuatro sesiones para poder llevar lo que tú necesitas en la cuestión clínica. No importa que seas odontólogo, nutriólogo, fisioterapeuta, psicólogo, médico, que el campo de la medicina de la salud que tú ocupes, que lo estés replanteando para que realmente lo puedas llevar a cabo. Que realmente aprendamos, no lo que dice el libro, sino lo que realmente nos dice el paciente a través de la clínica. Entonces, si hay alguna duda o demás, lo estaremos resolviendo en ese momento. Voy a activarle el micrófono a todos. Y me gustaría escuchar rápidamente dos personas que quisieran participar y sobre todo para saber qué es lo que están esperando a través de este curso. ¿Tenemos todos los libros encendidos? Escucho hasta un niño llorando, creo, por ahí. Andrea Valdez, ¿escucho tu micrófono? ¿Te escucho? Andrea Valdez, ¿me oyes? Sí. Platícame, ¿dónde eres? ¿Cómo te enteraste del curso y qué te gustaría aprender? Soy su alumna de la escuela de MITEC. Parecí manchatero, se me traje a la gente. ¿Adrián García, me escuchas? Bueno. ¿Adrián, si me escuchas? Sí. Dime, ¿qué te gustaría aprender a este curso? Pues, yo soy estudiante de ingeniería bioquímica y siempre me ha interesado el área farmacéutica. ¿De dónde la escuchas? ¿Mande? ¿De dónde eres tú? De La Paz, California Sur. De lo que les digo, para que vean que no viento, que si hay gente de California. Entonces, vamos a empezar con la dinámica ya para no perder tanto tiempo, porque yo sé que tienen igual muchas ocasiones. Pues, vamos a lo real. Desgraciadamente, hay muchos libros de farmacología y lo digo de esta forma porque cada uno tiene una visión diferente. Y el problema es que muchos están hechos pensando en que lo vea o un médico o un odontólogo y en muchas ocasiones no vemos lo que realmente necesita cada persona. Entonces, por desgracia, vamos perdiendo mucho lo que necesitamos realmente para cada área. Entonces, ¿esto qué busca hacer? Que sea un curso crash, pero que tengas lo necesario para poder ver las cosas. Entonces, vamos a estar viendo las pantallas con la cámara. En estas pantallas, tú vas a ver que viene un rectángulo, un cuadrado y dos cuadritos. Si tú le das clic en donde viene la rayita, como para minimizar, va a desaparecer de tal forma que te va a permitir ver toda la presentación. ¿Sale? Entonces, repito, si hubiera alguna duda, con toda confianza la ponemos en el chat y la vamos a estar respondiendo. ¿Sale? Farmacología del dolor. Cuando hablamos propiamente de farmacología del dolor, vamos a estar hablando de todas las medidas farmacológicas a través de un medicamento o de una sustancia para poder corregir una cuestión del dolor. Y antes que nada, tenemos que definir bien dos cosas. ¿Qué es fármaco y qué es medicamento? Cuando hablamos de un fármaco, estamos hablando de una sustancia que tiene un efecto biológico. ¿Sale? Estamos hablando de una sustancia, llámese como se llame, como tú me digas, la cual va a tener un efecto biológico en el cuerpo. ¿Sale? Y cuando hablamos de un medicamento, hablamos de la presentación comercial en la cual el laboratorio está disponiendo ese fármaco o varios fármacos para un uso comercial. ¿Sale? Yo les pongo siempre el ejemplo a esto. Podemos tener lo que es el ácido acetilsalicílico en una aspirina. La aspirina propiamente es el medicamento, es la presentación comercial. ¿Sale? Pero lo que es propiamente el fármaco es el ácido acetilsalicílico. Entonces, ese es el ejemplo más clásico. Otro que puedo hacer muy en ejemplo, muy fácil, es lo que es el amoxicilina con ácido clavulánico, lo que es el clavulín. Clavulín propiamente es el medicamento, la presentación comercial que puso a disposición el laboratorio. Pero el fármaco que está presentando es realmente amoxicilina con ácido clavulánico, que es una penicilina con una beta-lactamasa. ¿Sale? Vamos a ver ahorita fármacos que nos van a servir para cuestiones del dolor. Y vamos a ir viendo sobre esta instancia. ¿Qué es lo importante de esto? Todos tenemos un motivo, todos tenemos un porqué de que queremos aprender más. Me gustaría que en el chat pusieras tu nombre rápidamente y me pusieras qué es lo más importante, qué es lo que desearías aprender. Yo eso lo voy a estar revisando para que conforme vayamos avanzando a las tres, cuatro clases que vamos a ver después, podamos tener todos los puntos clave. Y lo más importante, que de aquí te vayas sabiendo manejar fármacos para el dolor. ¿Sale? Que no seas una enciclopedia, que seas algo clínico, que sepas utilizarlo. ¿Sale? Ahora sí, con calma me presento. Su servidor soy el doctor Edgar Domínguez. Soy Entrepreneur for Medical Business. ¿Qué es esto? Nos dedicamos a promover empresas en salud desde un consultorio, un laboratorio, una clínica dental, para que al final de cuentas tu negocio crezca. ¿Sale? Hacemos diferentes tipos de cursos de todo tipo, tanto presenciales como en línea. Estamos ahorita potenciándolo en línea porque pues es lo que la cuarentena nos está dejando. Pero, ¿qué es lo que buscamos? Potenciar que tú, como profesional de la salud, puedas desarrollarte en ese ámbito. Soy egresado de la UNAM por parte de Medicina General. Tengo un posgrado en ultrasonido por la Universidad de Justo Sierra. Tengo lo que es este, el certificado de hipertensión por la Sociedad Mexicana de Cardiología Preventiva. Diabetólogo por lo que es la Sociedad Médico-Quirúrgica del Hospital Juárez de México. Miembro de lo que es la Asociación Mexicana de Ultrasonido en Medicina. Y soy miembro de la sesión académica de la Sociedad Médica Tepactiana y donde nos ha tocado participar en la generación de los últimos tres congresos. Y me ha tocado incluso ser ponente en el último curso, ¿sale? ¿Cuáles son mis dos grandes proyectos? La clínica del Dr. Bello, que es un hospital aquí en Ciudad de Zahualcó y aquí cerca de la Ciudad de México. Y lo que es Santé Medical Group, que es la asociación en la que estamos haciendo los grupos y que nos da la certificación para lo que es los cursos, ¿sale? ¿Qué es lo que vamos a aprender en este curso? Lo que vamos a buscar aprender en este curso a través de las cuatro sesiones, primero que nada, es farmacología del dolor. Pero para poder saber farmacología del dolor, yo tengo que saber primero por qué duele. ¿Cuáles son los tipos de dolor? Los tipos de fármacos que vamos a ver y la escalera de la OMS para poder determinar cuál es el tratamiento para cada tipo de dolor, ¿sale? En la segunda sesión estaremos viendo qué son los antipiréticos, que son fármacos para fiebre, antiinflamatorios, que son fármacos para el dolor, analgésicos para buscar y quitar la molestia. Tengo contenidos para hacer apuntes, pero tareas no tenía la vez. Esteroides, que son antiinflamatorios, pero relacionados a otros efectos adversos. Los COX-2, que son fármacos antiinflamatorios que son muy especializados. Los moduladores de membrana, que nos ayudarán para dolores de tipo neuropático, como parálisis y demás. Los opiáceos para dolores más intensos y los analgésicos tópicos. En la última sesión veremos lo que son las benzodiazepinas, que ya son fármacos mucho más potentes, como diacepam, plunacepam, cómo los estaremos ocupando. Y en cada una de las diversas sesiones estaremos viendo casos clínicos que se quedarán como ejercicios de tarea para poder nosotros estar trabajando lo que vamos aprendiendo. En esta sesión, básicamente, entonces vamos a ver el por qué duele de manera general, cuáles son los tipos de dolor más importantes y por qué tenemos que ocupar un fármaco diferente en cada uno y lo que es la escalera de la OMS. ¿Sale? ¡Oh! Ahorita vamos a ver saludos para Veracruz, la Universidad Veracruzana. Vamos a ver ahorita la presentación y te damos cualquier duda que tengan o motivo, pónganlo en el chat. Sí me interesa que todos los motivos que tengan para haber entrado en este curso los saquemos adelante, que ustedes se vayan clínicos. ¿Sale? Primero que nada tenemos que definir qué es dolor. ¿Sale? El dolor propiamente lo definimos como una experiencia sensorial y emocional no placentera relacionada con daño potencial o real de tejido. ¿Qué significa esto? Que hay algo que te está provocando algo incómodo y que es potencialmente letal o dañino. ¿Sale? El detalle aquí importante es cuál es que no para todos es una experiencia sensorial no placentera. ¿Sale? Si nos vamos a lo real, la salsa que te pica con un taco al pastor, esa salsa que te enchila en unas enchiladas o en una molada, propiamente la definimos como dolor y sin embargo no significa que no sea placentera. Yo conozco personas y me incluyo que si un taco no pica no sabe a taco. ¿Sale? Y sin embargo propiamente lo definimos aún como una cuestión de dolor. ¿Sale? Ahora, ¿cómo podemos definir el dolor? Realmente es algo subjetivo y decimos que es lo que el paciente dice que es, lo que el paciente describe y no lo que además piensan que debe ser. Por eso cada persona nos va a decir algo diferente de lo que es el dolor. ¿Sale? Para cada persona es una cuestión diferente y cada uno aguantamos diferente. ¿Sale? Habrá personas a las que un pisotón en un pie es el peor dolor de la vida y hay mujeres que un trabajo de parto lo aguantan sin molestia. Entonces, cada persona tiene una percepción completamente del dolor dependiendo de ese umbral que tenga cada persona. Ahora, ¿qué necesitamos para que haya dolor? Propiamente de manera inicial un estímulo, ya sea un golpe, una lesión o algo que lo esté estimulando. A través de ello tendremos primero que nada receptores los cuales lo van a estar interpretando y a partir de ahí sale un estímulo hacia lo que es primeramente las astas dorsales de lo que es la columna y de ahí suceden dos cosas. Un arco reflejo que regresa a la zona donde hubo la lesión para un acto inmediato y una vía ascendente que va a llegar hacia lo que es el tálamo. En el tálamo nuestro cuerpo nos va a decir hay algo que nos está provocando dolor pero ya el tálamo genera lo que es la percepción y decide me gusta no me gusta sale quito la mano dejo la mano sale entonces dependiendo de ese tipo de dolor nosotros veremos cómo está sucediendo esto y la forma más fácil de verlos en este esquema vemos del lado derecho donde está el trauma donde está la lesión una vía roja que propiamente viene va corriendo desde donde está la lesión y entonces va llegando a las astas dorsales y surgen dos eventos una que sigue corriendo hacia arriba hacia lo que es el tálamo y la corteza donde vamos a definir qué nos está pasando pero regresa una verde automáticamente yo cuando me pico el dedo o me quemo el dedo no espero que mi cerebro diga ah me quemé automáticamente jalas la mano queriendo contrarrestar ese daño que te está provocando sale aparte de eso hubo una percepción en el cerebro y entonces lanza la señalización de regreso con la señalización de quita la mano o quita la parte del cuerpo porque porque hay algo que nos está provocando daño sale entonces de esta forma de manera general sin meternos en vías ascendentes descendientes y demás veremos esta cuestión en la cual tenemos un arco reflejo que es automático y después una percepción en la cual decidimos si el dolor es bueno o es malo propiamente sale y entonces vamos a presentar una cosa que llamamos tetrada inflamatoria sale en esa tetrada inflamatoria estamos teniendo propiamente cuatro cosas que nos va a estar sucediendo cuando sucede esta cuestión del dolor sale cuando hay un proceso inflamatorio va a empezar a haber rubor que es color rojizo calor dolor y edema les explico el porqué de cada cosa hay una lesión al haber una lesión va a haber una pérdida del tejido y se empiezan a estimular diferentes sustancias en la sangre las cuales de primera instancia lo que van a provocar es que el vaso sanguíneo se dilate al haber más sangre entonces va a haber un color rojizo va a haber mayor calor ¿por qué? porque hay más acción metabólica en esa zona al haber mayor dilatación va a haber fuga de ciertas células que van a buscar generar textualmente hablando una recuperación del tejido el problema es que no se van solas también empieza a haber líquido inflamatorio que llamamos edema entonces en ese edema surge por esa reacción inflamatoria y obviamente al haber una lesión va a haber dolor si pueden apagar por favor sus micrófonos de aquí los voy a tratar de apagar a todos voy a tratar de apagarlos to to stop share dejo de hacer la presentación dos segundos y vámonos aquí pongo todos los micrófonos listo ya están todos fuera entonces tenemos propiamente decíamos lo que hablábamos de la la tetrada inflamatoria sale ahora ya que tenemos lo que es el rubor el edema al calor tenemos que ver que va a haber algo más aparte de esto al haber en sangre este tipo de lesiones va a haber una cosa que se llama pirógenos estos pirógenos son alergenos sustancias extrañas al cuerpo o inclusive propias del cuerpo cuando el daño es muy grande al tejido por ejemplo en cirugías muy grandes abdominales o de próstata o de matriz va a haber fiebre porque el mismo cuerpo tratando de regenerar genera tantas sustancias que entre ellas genera pirógenos exógenos que van a aumentar la cantidad de temperatura del cuerpo sobre todo interleucina 1 y este factor de transcripción necrótica la TNF entonces esos pirógenos van a estar siendo traducidos en lo que es el hipotálamo y entonces nos va a dar fiebre sale ahora esos pirógenos endógenos van a ser prostaglandinas y aquí viene una palabra bien importante porque esas prostaglandinas que vamos a tener a nivel cerebral en el hipotálamo son las que nos van a estar provocando la fiebre sale ahora propiamente en sangre esas proteínas plasmáticas van a estar aumentando algunas sobre todo relacionadas a procesos inflamatorios como la proteína C reactiva si yo me hago un estudio en sangre en la cual veamos la proteína C reactiva vamos a ver que desgraciadamente esa proteína C reactiva va a estar elevada sale y no significa que haya algo específico pero la proteína C reactiva nos habla acerca de dolor algo inflamado y ese fibrinógeno que vamos a estar viendo ahí va a estar estimulando la nueva generación de tejido para que haya una cicatrización cuando hablamos de la albúmina que se está disminuyendo esa albúmina al perderse va a hacer que perdamos una cosa que se llama fuerza oncótica en la sangre que es la que hace que el líquido se quede en el vaso sanguíneo al perderse la albúmina el líquido se fuga y va a ser mucho mayor en esa zona la cantidad de agua o de líquido inflamatorio que sale sale ahora de manera general ¿qué más cosas me pueden provocar que haya esta estimulación en los nociceptores o receptores de inflamación y de dolor? uno lo que son las células inflamatorias propiamente dos un daño tisular por ejemplo una lesión una cortadura o células cancerígenas no hay peor dolor que un dolor de cáncer y eso se los puedo garantizar yo no le deseo ni al peor de mis enemigos un dolor oncótico un dolor de cáncer ¿sale? ¿por qué? porque tendrá que manejarse con otro tipo de fármacos que también estaremos viendo ¿sale? ahora cuando hablamos propiamente de lo que es la clasificación de dolor estamos hablando que podemos clasificarlo por varias formas la primera y más fácil es por agudo y crónico por el tiempo de evolución si es un paciente que tiene menos de dos semanas tres semanas con dolor decimos que es un dolor agudo ¿sale? aunque tenga una semana es un dolor agudo la otra es que se forme ya un dolor crónico de más de tres a seis semanas y pasa algo hermoso hay una clasificación nueva que nos dice que el dolor agudo es de menos de tres semanas de tres a seis es subagudo y más de seis semanas ya es crónico ¿sale? de todos modos como tú lo quieras manejar aquí lo importante es que hay agudo que es en el momento y crónico cuando ya tiene otro tipo de proceso ya de más tiempo por la ubicación si te duele la cabeza te duele la espalda te duele la pierna vaya la zona en específica que te duele leve, moderado o severo dependiendo de qué tantos fármacos y cómo lo perciba el paciente y la clasificación más importante que vamos a ver es la patofisiológica ¿por qué? porque es la que me va a determinar y aquí sí quiero que pongan todos atención rápido ¿cuál es el tipo de fármaco que yo necesito por el tipo de dolor ¿sale? si yo tengo un dolor de tipo nociceptivo estamos hablando de que hay estimulación de receptores nociceptivos que hablan acerca de inflamación hubo una lesión ¿sale? en esos receptores nociceptivos yo puedo aplicar un analgésico o un antiinflamatorio y el dolor va a mejorar porque está estimulado por un proceso inflamatorio hay lesión ¿sale? hay inflamación ¿sale? en un dolor de tipo neuropático lo que está lesionado no es el tejido es el nervio ¿sale? puede ser una parálisis facial una neuropatía por herpes un diabético que tiene su parálisis igual entonces ahí no hay ningún proceso inflamatorio ahí lo que hay es una lesión al nervio otro ejemplo de ahí es una hernia de disco no hay inflamación pero la pura compresión del nervio por culpa de la hernia genera dolores que son sumamente intensos ¿sale? otro que hablamos que es una sensibilización central o disfuncional por ejemplo aquí ya hubo una pérdida de un órgano por ejemplo una perdió una pierna perdió una mano y el paciente años después dice que tiene dolor en esa mano ¿sale? no es que esté loco ¿sale? siempre y sencillamente al nivel del sistema nervioso central hubo una sensibilización y entonces la rama donde se perceptuaba ese dolor está activado si yo le doy algo para desinflamar no se me va a quitar si yo dolo un dolor de tipo para dolor de tipo neuropático no se me va a quitar ahí muchas veces ocupamos a veces hasta inclusive antidepresivos y mejoran ¿sale? y el último caso de dolor dije no viene ahí pero es el de tipo oncológico el dolor de cáncer un dolor oncológico es el dolor más intenso y más potente que puedas encontrar desgraciadamente al ser el más potente es el que más sufre la persona porque lamentablemente es poco lo que se puede hacer para quitarle ese dolor ¿sale? si ustedes tienen algún conocido que quieran entrar pasen en la clave de la reunión y entran no hay ninguna clave extra cuando hablamos entonces de dolor nociceptivo estamos hablando entonces de un estímulo doloroso ya sea una quemadura una lesión algo que lo estuvo provocando cuando hay dolor propiamente inflamatorio estamos hablando entonces de que hay un proceso de inflamación por ejemplo una artritis reumática cuando hablamos de dolor neuropático hay daño neuronal entonces en el dolor de tipo neuropático ocupamos algo que trabaja a nivel del nervio ¿sale? y en el dolor disfuncional ocuparemos otro tipo de fármacos para que a nivel del sistema nervioso central puedan tener una mejoría ¿sale? ahora cuando hablamos de dolor agudo hablamos de que hubo una lesión hubo un golpe hubo un accidente hubo una caída este que estaban caminando en la cuarentena y los regresaron a bastonazos que querían salir y se resbalaron por la escalera porque ya no saben bajar escaleras vaya cosas de este tipo se van a acompañar regularmente de ansiedad ¿por qué? porque el dolor provoca ansiedad provoca una sensación de inestabilidad vas a estar detonando adrenalina y entonces en esa actividad adrenérgica simpática puede haber taquicardia sudoración palidez ¿por qué? porque le duele al paciente yo he visto pacientes que por dolor se desmayan y entonces comprende un lapso corto propiamente ¿sale? ya cuando hablamos de un dolor crónico hablamos de un proceso que lleva tiempo que tiene un inicio gradual mal definido y que puede ir disminuyendo por tiempo y regresando por tiempo el dolor clásico de este tipo es del que decimos que va referente a por ejemplo una lumbalgia ¿sale? y no hemos definido bien hay quien dice que una lumbalgia es una patología hay quien dice que lumbalgia es un dolor o un síntoma entonces los dos están de acuerdo pero si hay una definición de lumbalgia y esa lumbalgia un dolor en la zona lumbar puede ser de mucho tiempo y muchas veces mecánico postural o sea le duele al paciente porque está colocándose en una mala posición ¿sale? y entonces ese dolor crónico puede atacar a la persona muchísimo cuando hablamos de dolor de tipo neuropático dijimos entonces que el daño neuronal puede causar diferentes síntomas de dolor hay gente que cuando tiene la neuropatía no siempre tiene dolor pero el dolor más intenso que puede haber por ejemplo es una hernia de disco tienes a la persona que por una caída sufrió compresión de las vértebras y entonces es como si tuvieras dos rebanadas de pan y mermelada en medio las apachurras y la mermelada se pela por los bordes entonces eso que sale por los bordes desgraciadamente es lo que nos va a estar provocando una compresión de los nervios de la zona lumbar y que vaya a haber dolor desde el nervio siático hasta toda la rama de la cola de caballo todos los nervios del miembro inferior pueden estar afectados dependiendo de qué altura y de qué lado haya sido la lesión para el dolor de tipo neuropático ¿sale? ahora no siempre duele ¿sale? cuando hablamos de dolor neuropático no siempre duele ¿por qué me lo digo de esta forma? hay pacientes que dicen que tienen ardor hormigueo piquetes o descargas eléctricas frío contracción o de plano dejan de percibir entonces vamos a ver que voy a volver a activar todos los micrófonos y vuelvo a desactivar todos los micrófonos activamos todos los micrófonos acabamos de desactivar todos los micrófonos a ver si así ya nos escuchamos mejor ¿sale? entonces ahora importantísimo hay personas que me dicen es que me arde la cara es que me hormiguea el brazo es que siento piquetes en las piernas es que tengo la pierna fría o las manos frías y todo eso propiamente es una neuropatía ¿sale? ¿dónde lo encontramos? un paciente que tiene los triglicéridos altos se le sube la presión hace un coraje le puede dar una parálisis facial es una neuropatía hay personas que tienen hormigueo en el brazo porque son diabéticos o se le sube la presión en una pierna por un problema de circulación vaya son diferentes tipos de dolor y lamentablemente pensamos que con un medicamento que sea nada más antiinflamatorio o analgésico va a desaparecer cuando desgraciadamente requiere otro tipo de medicamento completamente diferente ahora dijimos que todos sienten diferente y cuando tenemos un niño se vuelve más complicado esto ¿por qué? porque muchas veces a los niños se les complica poder definir qué es el dolor ¿sale? y entonces ponemos esa escala donde vienen las caritas y en esas caritas le decimos al niño bueno hijo ¿cómo qué carita te sientes? ah, como la que está sonriendo ah, no le duele como la que está hasta llorando del dolor ah, ¿sale? y en base a eso podemos definir cuál es realmente el que nos está diciendo al niño que le duele ya hay diferentes escalas para adultos ¿sale? llegas con el paciente le dices bueno del 1 al 10 ¿cuánto le duele? ah, mucho híjoles no, del 1 al 10 ¿cuánto te duele? mucho ok entonces en muchos casos desgraciadamente tenemos que aprender a definir con el paciente qué tanto es lo que le duele escala EVA completamente entonces necesitamos definir cómo lo vamos a ocupar con el paciente para que después de unas 2 horas 4 horas de que ya aplique este medicamento puedas volver a preguntarle al paciente cómo se siente y pueda decirte me siento mucho mejor ¿sale? si no están escuchando algo completamente chequen la configuración de su bocina ¿sale? estoy activando y desactivando los micrófonos conforme va entrando la gente acuérdate que al inicio de la plática todos entran con los micrófonos activados que son los mismos que estamos desactivando en cada parte de la plática ¿sale? entonces si en algún momento ven alguna cuestión diferente coméntenos ¿sale? ahora ¿cuáles son los mecanismos de acción que tienen los fármacos propiamente para el dolor? ¿sale? cuando hablamos de AINES estamos hablando de antiinflamatorios no esteroideos porque los esteroideos también desinflaman quitan el dolor pero tienen otros efectos adversos ¿sale? cuando hablamos de los que son no esteroideos hablamos básicamente de 4 mecanismos de acción que son los más importantes uno la inhibición de la síntesis de prostaglandinas que va a ser muy importante por lo que vamos a ver ahorita dos trabajan disminuyendo lo que es el ciclo del ácido araquidónico que nos va a determinar dos cosas COX-1 y COX-2 COX-1 es no selectivo tanto para dolor para inflamación para agregación plaquetaria para generación de prostaglandinas en el estómago o sea tiene muchos procesos entonces COX-1 no es totalmente selectivo por eso algunos fármacos para el dolor terminan teniendo otro tipo de efectos adversos muy negativos desde úlceras hasta sangrados o aumento en los tiempos de coagulación previos a una cirugía cuando hablamos de los COX-2 que será un tema que veremos inclusive en la tercera sesión hablamos de fármacos que son sumamente selectivos sumamente selectivos ¿por qué? porque van a ser específicamente esos COX-2 que son determinantes para dolor e inflamación ¿sale? ¿cómo surge esto? vemos en la parte de arriba la generación de prostaglandinas y cómo están determinando para diferentes tipos de instancias desde tromboxanos hasta prostaglandina EG2 y demás pero ya cuando hablamos de esa lesión que se está provocando en la célula vemos que el ácido araquidónico que está en el endotelio sufre una modificación entonces esa modificación surge para la estimulación de lo que es la COX-1 y lo que es la COX-2 si se dan cuenta la COX-1 tiene un tipo de receptor diferente por decirlo de alguna forma tiene una cerradura diferente para lo que es tanto COX-1 como COX-2 por eso los COX-2 que son altamente selectivos tienen otro tipo de precio porque son mucho más caros ¿sale? pero son mucho más específicos para dolor e inflamación ¿sale? no es como los COX-1 por ejemplo un paracetamol unibuprofeno que desgraciadamente tienden a tener muchos efectos adversos ¿sale? y entonces decimos que para beneficio nuestro tienen cuatro efectos biológicos el primero son analgésicos o sea analgésico quita el dolor mejora el dolor son antiinflamatorios o sea disminuyen el proceso inflamatorio en muchos casos la misma inflamación es la que provoca el dolor entonces al mejorar la inflamación el dolor disminuye son antipiréticos o sea trabajan a nivel del hipotálamo inhibiendo lo que son las prostaglandinas que llegan en el hipotálamo y entonces la fiebre desaparece pero también todos más o menos tienen un efecto que es antiagregante plaquetario el más común que vemos para este caso es por ejemplo la aspirina que podemos ocuparla como un antiagregante dice mi abuelita para que la sangre se haga más blandita ¿sale? entonces son los cuatro efectos biológicos propios de lo que son los aines hay más por supuesto yo les puedo decir que la aspirina tiene 33 efectos biológicos por hacer un ejemplo pero vamos a ver nada más los más representativos ¿sale? ahora viene la contra dice mi mamá que todo tiene dos caras y en esta moneda hay efectos adversos primero que nada una intolerancia hay personas que se toman la pastilla de un antiinflamatorio y textualmente hablando les duele la cabeza se marean les duele el estómago ¿sale? entonces pueden provocar intolerancia si no todos toleramos igual los mismos fármacos dos nos pueden provocar ulceración intestinal desde sangrado de tubo digestivo hasta una úlcera franca en estómago o en duodeno ¿sale? inhiben la agregación plaquetaria si la paciente o el paciente está próximo a una cirugía yo no le puedo dar estos fármacos ¿por qué? porque aumentamos la posibilidad de que tenga sangrado así sea una bilmuela picada puede provocar eso otro efecto adverso es que inhiben la motilidad uterina y aquí viene algo hermoso ¿por qué? porque nosotros ocupamos ese efecto adverso muchas veces para que si la mujer tiene dismenorrea o sea tiene cólicos durante la menstruación o antes de la menstruación podamos disminuir ese dolor ¿sale? un efecto grave que si pueden llegar a tener es la inhibición de la función renal ojo si tenemos un paciente con insuficiencia renal que tiene menos del 30% de la función renal son pocos los medicamentos que podemos ocupar ¿sale? porque al tener menor filtración renal disminuye menos los desechos entonces el fármaco pasa varios ciclos más de lo que debería y va a dañar el riñón entonces si tengo un paciente con insuficiencia renal mejor no le doy nada y valoramos que otra cosa le damos para el dolor ¿sale? que no sea un aine ¿sale? y la otra hipersensibilidad aunque parezca broma hay gente que son alérgicos a estos fármacos ¿sale? entonces al ser alérgico pues desgraciadamente surge esta cuestión ahora si tienen alguna cuestión del audio no se preocupen les vamos a mandar de todos modos lo que es el link para que puedan ustedes escuchar la plática después pero si no salgan de la sala regresen y chequen cómo están configurando su computadora ¿sale? les pregunta siempre que entran a la sesión si quieren entrar con su audio de computadora y demás pónganle que sí si no le dan todos los permisos no van a poder escucharlo ¿sale? aquí el ejemplo de la aspirina cuando nosotros queremos ocupar la aspirina para diferentes usos puede tener otro tipo de efectos dependiendo de la cantidad de medicamento que demos por ejemplo de 80 a 160 miligramos nos sirve excelente como un antiagregante plaquetario o sea una aspirina protec de 100 miligramos por ejemplo me evita en un momento dado hasta problemas de infartos ¿sale? a una dosis de 500 a 1000 miligramos me funciona como un analgésico inclusive hasta como antipirético inclusive sirve como antiinflamatorio a dosis más altas pero si yo me empiezo a tomar 5 a 10 gramos o sea tienes 20 tabletas entonces en esas 20 tabletas vamos a dejar de compartir dos segundos y cerramos los micrófonos entonces ¿qué pasa acá? si yo tomo una dosis por ejemplo de 20 tabletas de ibuprofeno de ibuprofeno de ácido acetil salicílico yo voy a empezar ojo con alcalosis respiratoria voy a empezar a respirar mucho mi sangre se va a volver muy básica va a haber cambios después de 40 tabletas de aspirina yo voy a empezar con fiebre porque voy a empezar a tener daño hepático deshidratación y acidosis metabólica y a partir de esa dosis hasta 60 yo puedo caer en shock en coma insuficiencia renal y muerte entonces a pesar de que son fármacos que teóricamente tienen un beneficio llegan a dosis tóxicas ¿sale? llegamos a dosis que son exageradamente tóxicas ¿sale? ahora antes de ver lo que es la escala terapéutica de la OMS tenemos que ver todos los fármacos rápidamente que vamos a ver durante lo que es el curso ¿sale? vamos a ver lo que son los antiinflamatorios no esteroideos que básicamente vamos a ver 20 diferentes de ellos ¿sale? de esteroides vamos a ver 6 más opiáceos veremos 4 y benzodiazepinas veremos otros 4 entonces al final de este curso tú vas a ser experto en poder ocupar cualquiera de los antiinflamatorios no esteroideos para un dolor y vas a aprender si es tomado si es inyectado cada cuánto de qué forma ¿sale? y vamos a hacer ejercicios para que esto sea un mayor aprendizaje vamos a ver cuáles ocuparíamos con fiebre cuáles son antipiréticos cuáles son los ejercicios vaya ¿cuál te sirve mejor en cada cosa? vamos a ver cuáles son los esteroides y cuáles son los usos que por sí podemos ocupar y cuáles no sobre todo para dolor y para desinflamar los opiáceos que son relajantes musculares en qué tipo de situaciones y las benzodiazepinas en qué casos y demás dos fármacos que no están aquí en la lista que sí veremos son los moduladores neuronales para dolores de tipo neuropático entonces en total serán 36 fármacos de los cuales tú vas a hacer un experto al terminar el curso ¿sale? ¿por qué no ocupamos tanto los esteroides? los esteroides son buenísimos son antiinflamatorios muy potentes son muy rápidos es lo más rápido y lo mejor que hay pero lamentablemente tiene varios efectos en diferentes órganos por ejemplo en el sistema inmunológico me deprime mi sistema inmunológico baja mis defensas en el sistema músculo estelético va a disminuir la capacidad que yo tengo para poder sintetizar los músculos o sea el hueso se va deteriorando de manera gastrointestinal me hace más factible que yo tenga infecciones intestinales en cardiovasculares igual aumenta el riesgo neuropsiquiátricos igual oftalmológicos me puedo quedar hasta ciego endocrinológicos puedo tener problemas desde que me suba la glucosa que es el principal efecto adverso de los esteroides hasta que tengo un problema de cushing que es una enfermedad en la que el cuerpo ya no produce por una sobreestimulación por estar consumiendo muchos esteroides ¿sale? ese es el porqué de que no damos esteroides durante tanto tiempo ¿sale? y los opiáceos ¿cómo trabajan los opiáceos? los opiáceos son fármacos que son derivados del opio de una droga entonces el opiáceo va a tener en el receptor va a estar inhibiendo propiamente parte del sistema del ciclo del ácido araquidónico o sea si llega a desinflamar un poco pero sobre todo va a activar los canales de potasio dependientes de voltaje al hacer eso va a provocar un estado de hiperpolarización por ende no va a haber transmisión de un estímulo nervioso no de una sola parte de todo el cuerpo entonces textualmente hablando le tenemos dopado ¿sale? y ahora ¿cuál es la escala analgésica de la OMS? dicen en mi tierra que del tamaño del sapo es la pedrada ¿sale? si yo tengo un dolor que es leve voy a ocupar fármacos que son leves fármacos que son pequeños por ejemplo un paracetamol un metamizol un ibuprofeno ¿sale? si yo ya tengo un dolor mucho más fuerte entonces estaré ocupando tramadol derivados de este mismo y si es un dolor exageradamente fuerte ocuparé derivados de la morfina que los estaremos viendo ¿sale? o derivados como la buprenorfina por ejemplo que vienen parches o unas benzodiazepinas ¿sale? entonces ¿cuál es el problema? la OMS nos dice que a mayor dolor mayor tendrá que ser la potencia del fármaco que estemos ocupando y tiene toda la razón ustedes no ocupen bombas para matar cucarachas ¿sale? entonces tenemos que ver que realmente lo que hagamos vaya acorde a la cantidad y el tipo de dolor que se esté presentando ¿sale? eso es prácticamente lo que tenemos que ver en esta primera sesión de qué duele por qué duele y cómo duele que es lo más importante de todo esto que aprendamos que no solamente existen fármacos que son analgésicos ¿sale? hay antipiréticos que me van a bajar la fiebre hay antiinflamatorios para disminuir un proceso inflamatorio voy a tener esteroides para un caso agudo que yo quiera disminuir voy a tener este moduladores para una neuropatía una parálisis voy a tener relajantes musculares para cuestiones este de contracturas voy a tener opiáceos para dolores de cáncer y demás y voy a tener benzodiazepinas y derivados de morfina para dolor de tipo oncológico ¿sale? entonces es lo que vamos a estar viendo durante las siguientes sesiones como les repito ¿qué es lo que me necesito aquí? que ustedes de este curso se vayan siendo expertos en manejar a un paciente con dolor ¿sale? veremos cosas farmacológicas lo esencial lo necesario pero ¿qué me interesa más? que ustedes se vayan siendo clínicos que si su paciente tiene fiebre lo puedan controlar en ese momento ¿sale? entonces me gustaría que en el chat me pusieran rápidamente nada más si alguien quisiera hacer algún tipo de comentario y lo más importante ¿qué les gustaría aprender de lo que es este curso? ¿alguna duda que tengan de la reunión? pónganla en el chat o activen su micrófono lo vamos a escuchar todos ¿sale? ¿a quién escuchó? hay un micrófono activado aparte Mariana Noemí ¿me escuchas? sí dime ¿qué te gustaría aprender en este curso? todo lo que está relacionado para el dolor dentro de la fisioterapia dentro de la fisioterapia y realmente pues fisioterapia a lo que se dedica más rama pues cuestiona el dolor realmente entonces vamos a ver el crash para que tú tengas un paciente con dolor y lo sepas manejar pero lo más importante que el paciente se vaya bien de tu consultorio parecerá broma lo que les voy a decir pero todo en este mundo es una inversión todo entonces si ustedes saben manejar bien un paciente con dolor ustedes pueden cobrarle 200, 300 pesos más por un medicamento inyectado que ustedes apliquen a un paciente o desde 800 a 1000, 1500, 2000 pesos por un suero con algunos otros medicamentos para el dolor si el paciente llega a consultar es porque le duele le duele muchísimo entonces aquí vemos que desgraciadamente el paciente ya ha sufrido demasiado y lo que busca es quien le quite ese dolor si tú eres quien le quite ese dolor está justo que tú cobras lo necesario lo requerido ¿sale? entonces yo espero que esto te sirva para tu tu mecánica profesional Mariana ¿sale? ¿quién le dice? me dice hay una pregunta muy interesante Brenda Mondragón Brenda Mondragón te veo no encuentro tu tu tag para quitarte el mute por favor Brenda Mondragón si pudiera activar su micrófono un momento por favor aquí estoy Brenda dice tu pregunta que quisieras ver medicamentos de urgencia ¿eso es cierto? no la que preguntó fue Paola ah Paola Brenda de todos modos ya te ensarté ¿por qué tienes el curso? me gustaría de igual manera sí me gustaría saber de ello y de igual manera cuando son dolores de urgencia que el paciente ya necesita bajarlo de inmediato de igual manera me gustaría imagínate Dios no lo quiere que jamás suceda pero si tuvieras un familiar cercano con mucho dolor ¿no sentirías impotencia de no saber qué hacer? sí entonces ¿qué es lo que vamos a buscar ya a partir de la siguiente clase? es ver los fármacos cómo los ocupamos cuáles son de urgencia de qué manera lo vamos a estar aplicando y daremos algunos ejercicios para que esto no se pierda sino que tú tengas el paciente enfrente y lo puedas tratar ¿sale? me gustaría poder manejar Cintia me gustaría poder manejar de ello Cintia te voy a quitar el mute Cintia ¿me escuchas? sí ¿por qué te gustaría utilizar esto para las dosis correctas? porque es que me han quedado dudas sobre las dosis que se tienen que dar a los pacientes cuando tengo que darles el medicamento sí y créeme que es una duda frecuente porque decimos bueno ya tengo la cajita y ahora qué chingados hago con la cajita entonces cada cuánto y por dónde entonces vamos a ver las dosis correctas y cada cuánto y lo más importante cuáles son urgencias y cuáles a lo mejor ya más de sostén ¿sale? y también algo que vamos a ver aquí en el curso y que muchas veces no vemos la dosis pediátrica de algunos fármacos que sí podemos ocupar sobre todo de urgencia ¿sale? sí tengo una duda durante clases habíamos visto que el paracetamol no entraba dentro de los aines ¿sí por esto? mira preguntan sobre el paracetamol miren propiamente de manera tradicional el paracetamol no forma parte de los aines ¿sale? de forma tradicional ¿por qué? porque propiamente tiene un efecto antiinflamatorio sumamente leve ¿sale? pero dijimos que trabaja acerca de lo que es este las prostaglandinas a nivel de hipotálamo o sea si las inhibe entonces al inhiber las prostaglandinas a nivel de hipotálamo no me sirve tanto para un dolor ¿sale? o para desinflamar pero sí es excelente como antipirético entonces al ser un antipirético es que clásicamente también de todos nos entra en la familia de los aines entonces el paracetamol podríamos decir clásicamente y o sea directamente de forma química propiamente no pero ya cuando vemos su efecto y lo que está haciendo a nivel de las prostaglandinas es que cabe en lo que son los aines ¿sale? otra duda ¿quién es? Mago Perea te voy a quitar el mundo segundos Mago ¿me escuchas? sí hola doctor hola ¿de dónde somos? de Jalapa Veracruz de Jalapa Veracruz ¿cómo es el clima por allá? muy bonito ¿encerrada no encerrada? muy agradable por el momento a ver si nos cae lluviasita en estos días no primero Dios ya te estaremos cayendo por allá pero ya que se quite la cuarentena sí sí primero hay que acatar las medidas necesarias Mago tu pregunta en concreto ¿cuál era? dime bueno acerca de las diferentes presentaciones de los medicamentos porque sabemos que una inyección o incluso una vía intravenosa es muchísimo más rápida que una dosis oral entonces pues igual saber saber pues en qué en qué pacientes están indicadas cada una de las presentaciones justamente vamos a ir viendo fármaco por fármaco pero con su presentación comercial entonces te voy a decir sabes que este fármaco nos sirve como antiinflamatorio como analgésico pero no nos sirve para bajar la fiebre por ejemplo y vamos a ver la presentación comercial y te voy a decir sabes que hay en tabletas de esto hay inyectables de cuántos gramos y cada cuánto lo vamos a estar ocupando entonces de esta manera vas a poder saber las presentaciones y las dosis ¿sale? y claro no, no ¿de qué? de todos modos cualquier duda con todo gusto estamos checando ¿cómo manejar pacientes con dolor a todos con amputaciones de miembros? ah me preguntan ahí ¿cómo manejar pacientes con amputaciones de miembros? dijimos que hay diferentes tipos de dolor básicamente cuatro la que es inflamatoria o con receptor nociceptivo hay lesión la que es de tipo neuropático donde hay una lesión de nervio la de tipo disfuncional que sería este tipo la de amputación y la de tipo oncológico para la de tipo disfuncional estamos ocupando muchas veces moduladores de membrana opiáceos o en algunos casos antidepresivos los tendremos que ver aunque sea de manera ligera los antidepresivos que ocupamos para este tipo de dolor hay una cosa que se llama fibromialgia que es una manifestación clínica de dolor en todo el cuerpo en la espalda por culpa de depresión y ahí aunque tú le mandes cualquier medicamento extra si tú no mandas un antidepresivo el paciente no mejora y lo veremos ¿sale? ¿alguna otra duda que surja de momento? ¿cómo se maneja un dolor conocido como un fantasma? ¿quién es? Brenda Mondragón Brenda Mondragón te quito el micrófono te pongo el micrófono Brenda Brenda Mondragón ¿me escuchas? Sí Sí me dices que un dolor fantasma precisamente hablamos sobre eso cuando hablamos de un dolor fantasma hablamos de que ya no existe la articulación ya no existe la extremidad incluso y desgraciadamente el cerebro a nivel del sistema nervioso central tiene una cuestión disfuncional y entonces percibe el órgano y percibe dolor entonces en esos casos veremos que lo ideal será ocupar o un opiáceo o un modulador neuronal o inclusive un antidepresivo y lo vamos a ver cómo manejarlo ¿sale? Gracias No, no ¿de qué Brenda? Cualquier duda de todos nosotros estamos al pendiente ¿sale? ¿alguna otra duda que surja de momento? Me gustaría para el presidente me gustaría tener un momento si me hicieron cómo se puede igual que cuando se volvió muy bien Enrique Enrique González Enrique González ¿qué tal? ¿cómo estamos? Hola buenas tardes doctor muy bien ¿de dónde somos? Creo que vivimos muy cerca yo estudio en Unitex Sur enfermaría pero pues me invitó mi novia a este webinar y pues ha sido muy interesante Esa sí es una buena novia te invitó a ver Netflix y te puso a ver Netflix está bien al rato te desquitas con que no otra cosa que no sea Netflix no hay problema que es lo importante cuando veamos todo esto veremos muchísimos fármacos y medicamentos pero lo importante como tú decías la cuestión práctica y lo importante ¿sale? Vamos a ver que hay muchos libros y como te decía que vienen con mucha paja y muchas cosas que tú dices bueno me encanta aprender y esto ahora cómo lo aplico a mi paciente entonces ¿qué es lo más importante acá? que veamos todo eso Enrique ¿cuál era tu duda? Aquí mi duda es saber percibir el dolor del paciente porque muchas veces uno ya estando en la práctica solamente interpretamos lo que nos dicen y realmente no sabemos si es cierto o no y hasta qué momento dar solamente un AINE un opiáceo o qué tipo de fármaco dar ya teniendo las dos perspectivas tanto tu este pues como tu práctica como tal y la percepción del paciente en qué momento saberlo en qué momento y lo veremos vamos a ver cuáles son los AINES o fármacos débiles y cuáles son los más potentes entonces si tú ya estás indicando un AINE fuerte y no está mejorando entonces no bajas de la escala ¿a qué me refiero? si no te funcionó un ketoprofeno que ya es de lo más fuerte pues no le vas a mandar un ibuprofeno que es de lo más básico entonces tú dirás bueno si no le funcionó esto es buen momento para empezar a lo mejor con un modulador de membrana a lo mejor estoy pensando que es un dolor nada más inflamatorio y es un dolor mixto que se acompaña con una neuropatía entonces dependiendo de cómo vaya viendo el paciente iremos viendo cuál y cuál podemos acomodar sobre todo en los ejercicios que iremos viendo diremos ah en este paciente vale la pena aplicar uno de esta familia y uno de esta familia porque probablemente sea un dolor de tipo mixto ¿vale? que es un dolor mixto pero o sea el tal es más complejo pero cuando estaba en este momento no se parecen voces Enrique te vuelvo a poner tu micrófono ¿me escuchas? sí sí lo escucho perfecto lo estaremos viendo de esa forma en los ejercicios y ver cómo clínicamente si yo ocupé un fármaco que es potente y no hay mejoría ¿cuál es el que sigue? y sobre todo a Chihuahuas ya le puse esto y esto y esto ya no le puedo poner más entonces vemos si realmente el paciente lo amerita o si está fingiendo ¿qué es lo importante de esto de lo que bueno que tocaste el tema? se van a dar cuenta muchos que en consulta llega la gente porque quiere incapacidad y es lo que quieren incapacidad para poder faltar a su trabajo entonces tendremos que ver en base a ello cuál es el paciente que realmente le duele y cuál únicamente está fingiendo en base a la respuesta clínica ¿sale? Enrique espero haber contestado la duda sí perfecto doctor muchas gracias no no de qué ¿alguna otra duda que surja de momento para alguien más? ¿no es verdad? sale entonces creemos que es el viernes ¿no? el viernes estaremos viéndonos igual a la misma hora sí si tú tienes que buscar acerca de un libro de farmacología que sea clínico o sea para lo que realmente me sirve hay uno que se llama Katsung que es farmacología clínica Katsung se los pongo se los mando ya en imagen a través de de la aplicación de WhatsApp cuando hablamos propiamente de Katsung es un libro clínico son estos los fármacos no funciona para esto y para el otro hay un la biblia de farmacología se llama Goodman and Gilman pero es un libro en el que cada tema son 50 páginas y al final te dice pero son experimentos clínicos y ya todavía no se puede definir si sí es así o si no lo es y tú dices entonces ¿para qué chingados y todo lo demás? entonces realmente esto va a ir variando conforme va pasando el tiempo se descubren nuevas cosas pero Katsung es muy clínico ¿sale? esa es la biografía que yo les podría decir que funciona muy bien de todos los libros que me ha tocado revisar ¿sale? Doctor ¿veremos casos clínicos? Sí ¿cómo veremos los casos clínicos? ahorita vemos lo que es la introducción qué tipo de olor por qué duele cómo funcionan los fármacos lo que veremos la siguiente sesión es antiinflamatorios no esteroideos antipiréticos analgésicos este si nos da tiempo esteroides y los COX-2 y daremos algunos ejercicios para ver a qué paciente sí a qué paciente no a qué dosis de qué manera y los estaremos resolviendo sesión tras sesión para que todos tengamos esa retroalimentación ¿sale? ¿sale? ¿podría servir en la F1? Sí F1 pues puede servir o en el este va de MECUM o en este hay varias aplicaciones o libros que puedes leer acuérdate que el mejor libro es el que tú leas ¿sale? y ahora algo importante acuérdense que ya que habíamos fármacos el mejor fármaco para el paciente es el que cumple dos cosas el que el paciente puede costear y que no le dé efectos adversos entonces si cumple esas dos cosas es un buen fármaco ¿sale? entonces si el paciente lo puede costear qué bueno porque vemos algunos fármacos que son muy caros y de nada sirve que tú me hagas la mejor receta si el paciente se va a gastar 5 mil pesos y no los puede gastar ¿sale? entonces los casos clínicos los iremos viendo a partir de la siguiente clase ya que habíamos algunos fármacos para poder determinar cuál sí y cuál no y en cada caso ¿sale? yo les recomiendo que los casos clínicos todos los respondan de manera individual ¿por qué? porque iremos quitando micrófono a cada uno para que nos sirva como retroalimentación cuando hablamos de farmacología muchas veces no hay una sola respuesta correcta hay varias cosas que me pueden funcionar y de lo que me diga uno y lo que me diga el otro todos nos vamos enriqueciendo ¿sale? ¿alguna otra duda aparte? recomiendo alguna evaluación enfocada más en la clínica Adrián García Adrián García si tú tienes que ver farmacología ya de cuestión clínica yo te recomendaría que sí checaras Goodman & Gilman ¿sale? ahí viene mucho la cuestión química y las reacciones entonces Goodman & Gilman habla específicamente de reacciones biológicas y el cómo manejarlo esa sería mi recomendación contigo ¿sale? listo entonces me despido de todos espero que tengan una muy buena tarde una muy buena semana y entonces nos vemos el día viernes a la misma hora a las 5 de la tarde para llevar a cabo la siguiente sesión donde ya veamos fármacos empezamos a ver ya casos clínicos y cómo lo vamos manejando ¿sale? probablemente la siguiente sesión del próximo lunes sea un poco más larga tal vez de dos horas por la cantidad de fármacos y los casos clínicos que vamos a estar participando pero lo que yo quiero es que ustedes sean clínicos que si tienen un paciente de urgencia lo puedan manejar y si es en casa con mayor razón ¿sale? un abrazo a todos y cuídense muchote un abrazo a todos un abrazo a todos un abrazo a todos